Yo voy a tener una participación que en este caso no puedo compartir los criterios que está estableciendo la Junta Directiva, aunque tampoco entiendo la motivación de por qué los tiene. Si bien es cierto que la mesa directiva nos ha retornado un dictamen para reponer un error en cuanto a un requisito del dictamen, también es cierto que esa situación se puede subsanar, a mi criterio, muy personal, pero estudiando el reglamento de una de dos maneras. Si el requisito fuera una forma, es decir, si se está subsanando que lo que se cantó en la votación, es decir, dar por aprobado un dictamen sin que tenga los votos suficientes de acuerdo al 84, entonces este procedimiento también estaría mal, porque no se estaría reponiendo una sesión y un requisito de una sesión cuando en este momento existen personas posiblemente distintas. Es decir, lo único que se haría bajo ese criterio, es decir, el que está exponiendo la presidencia, es validar los votos de quienes estuvieron en la sesión de ayer. Aspecto número uno, si ese fue el criterio cerrado, es decir, solo vinimos a votar porque estamos reponiendo un asunto formal. Ahora, si lo tomamos por el otro sentido, es decir, si lo interpretamos porque no existe antecedente reciente, al menos a partir de que se reformó el 84 sobre un asunto idéntico, entonces tendríamos que entender lo que dijo la diputada hace un momento, que si esperamos que exista esa mayoría absoluta en un sentido distinto a lo que sucedió ayer, pues tendríamos que abrir necesariamente la oportunidad de que existan modificaciones en pro de construir consensos. Pero aquí no se está haciendo ni una ni otra, ni se está reponiendo el procedimiento ayer para validar lo que sucedió y remitirlo, por cómo sucedió a la mesa directiva, nada más que ya no apelando a un artículo distinto, es decir, solo al 84, que es mayoría absoluta y se apruebe o no se aprueba, porque si el dictamen de ayer simplemente no hubiera alcanzado la mayoría absoluta y así lo hubiera reportado la comisión, no nos lo hubieran retornado. Es decir, no lo regresaron a la comisión porque no alcanzó la mayoría absoluta. En ese caso, el dictamen hubiera estado desechado. Lo mandaron a la comisión porque dimos por bueno el dictamen con la mayoría simple, sin que se verificara la mayoría absoluta. Ese es el motivo. Entonces, si tomamos ese criterio, únicamente estaríamos reponiendo meramente la forma de ayer para hacer valer lo que sucedió y reportar que no existe mayoría absoluta. Ahora, si vamos a abrir el tema a una nueva votación, es decir, una votación distinta en donde la gente puede cambiar el sentido, también necesariamente tendríamos que tener oportunidad de conocer propuestas para alcanzar concentros, porque sería ilógico pensar que las cosas pueden ser distintas con las mismas personas. Ese es mi criterio, presidenta. Lo comparto con muchísimo respeto. Entiendo que no es una situación sencilla, la que tiene que resolver la junta directiva, por ser un asunto novedoso. Y en todo caso, presidenta, si se insistiera en una de las formas, pues entonces recomendaría que el procedimiento lo vote la comisión y luego ya entraremos en un análisis jurídico posterior a esta comisión para tratar de entender cómo proceder con este tipo de decisiones de la mesa directiva. Muchas gracias, presidenta, y les mando un saludo a todas y a todos, entendiendo que no es una decisión fácil, pero también creo que podemos construir muchas cosas buenas de aquí al pleno.